Música Buenas a todos, estamos aquí en el nuevo gameplay del Colin McGrane 2.0 y esta vez toca Rally de Grecia vale bueno, a ver que tal se me da, porque hace pues desde el que yo decía el gameplay no juego y bueno, esperaremos pasar a la primera estamos aquí ya Rally de Grecia del año 2000 Puyot he bien roto hijos de puta bueno la verdad es que solo esto está un poco rojo los daños no son prácticamente considerables procedemos etapa 1 ah no, estoy en la etapa 3 ya guardo bueno pues en la etapa 3 no se como voy al Rally si quiere ahí va madre os pondré lo mejor de lo mejor de cada etapa vamos voy mejorando porque empezó porque empezó la etapa de puto asco venga joder joder sexto bueno no está mal a ver como voy al Rally porque después de jugar después de jugar no no eso pero en un Rally voy cuarto esto bueno no está mal va primero eso es novedad y bueno sigamos intentaré seguir con walkthrough de este campeonato y bueno lo voy haciendo cuando puedo ya sabéis que esto no lo hago por por entretenerme que no por otra cosa y cuando tengo puedo y tengo tiempo fíjate que llevamos tiempo mi hermano y yo diciendo que vamos a hacer un gameplay los dos juntos jugando a este y llevamos diciendo eso casi que desde el verano y estamos ya en noviembre y luego lo que tardaré en subirlo venga y hace un tiempo grabé uno del fifa 2002 que fue el último juego que me compré pero no los porté bien no los portó bien y y no guardé el proyecto vaya hostia venga que me voy para abajo venga venga ahora sal de ahí sabes madre mía madre mía que liada venga bugs quien me da un bug por favor madre mía que cagada aquí he perdido prácticamente el rally pues mira mira tú por donde que no que voy el quince aún puedo recuperar algo pero vamos los puestos de arriba vamos esto es casi igual que el modo arcade de de Grecia vamos es revisite segundos con el primero no no vamos 20 segundos pierdo con el primero eh ojo al manojo toda paz chunga de cojones si sigue contra los siete primeros gracias esos troncos hay to guapos bueno el doce dentro de lo malo no ha estado mal perdiendo todo tipo que he perdido mira estoy bueno no paso el corte pero estoy a tres décimas de tizot bueno esto se puede resarcir pronto área de servicio área de servicio diferencial y ejes tu escape pues nada pues procedemos procedemos vamos etapa 5 a ver que tal recordemos que está este juego está en intermedio en el campeonato si te lo pones en fácil solo haces cuatro etapas por rally lo pones en intermedio porque son ocho etapas y de pequeño solo hacía una cuatro etapas así el novato era un ala venga por hablar por hablando de que era un manco y me echo y me como el árbol sabes pero era mucho más manco último último piedras vamos para arriba el 12 macho eso es una cuestión con un error eh vale me estoy pidiendo el truco esto como mola esto chaval quinto vamos subiendo venga va 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 venga va 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 vamos peullot Ok, no sé si me está diciendo otro Que no, que me había pasado El ray Bueno, quinto a 7 segundos Del primero Esto va a estar bastante bien Va a correr la propiedad prácticamente Tizot, novena, bueno, vuelvo a estar entre los 6 primeros Eso está bien Le saco 5 segundos a Tizot No estoy, bueno, salvo Vaka que está en otro mundo No estoy muy lejos de la cabeza 3, 2, 1 Ya Joder Venga Este tema va a ser de las cortas Vamos, come primero El árbol Ya está A tomar por culo la etapa A tomar por culo la etapa A tomar por culo Estas etapas que eran tan cortas Eran una mierda por si la cagabas Claro Si no la cagabas ganabas fácilmente Toma, aparcado Sexto Y máximo un bug Eso ha sido un bug De una calidad increíble Venga ahí Bueno No he perdido tiempo con Tizot Prácticamente Esto se mantiene igual Seguimos Bueno, área de servicio Etapa 7 Falta una etapa No creo que Salvo que la cague El pasado de rally Nos veremos en el próximo vídeo Y os dejaremos la intro Para el próximo Para el próximo vídeo Que será rally No sé si es Francia No me hagáis caso Porque no me será rally De nuevo ya Es que como mola Todo abierto, ¿no? Vamos Me salí Bueno, no está mal A ver si soy capaz De ganar alguna etapa En este rally Atención Atención que te caes Por un cañón Ah Soy Spiderman Séptimo En un momento Como puedes perder los segundos Y está el séptimo Bueno Vamos Vamos Venga Aparcado Aparcado Que hostia me he dado El 13 señores Hay que recuperar el tiempo Como sea Vamos Velocidad Hostia Que pedazo de horquilla Chaval Vamos 11 Atención Que te caes Por el cañón Subnormal Menos mal Que estos coches suben Pendientes Como acabarás Coño Atención Me cago Un dios Que pedazo curva No A ver A ganarme igual etapa El paso este Me basta con pasar de rally Ya sabéis que Solo pasas en caso De quedar entre los 6 primeros La siguiente rally Décimo He perdido bastante tiempo Con el primero No sé si Habré perdido tiempo Con Tizot Que era mi rival La verdad Tizot Tizot ¿Dónde estás Tizot? Encima queda cuarto Hijo puta Me ha sacado Pues 10 segundos Estoy séptimo Y me tengo que sacarle 4 segundos Para pasar de rally Esto se complica Chavales No me sé Una etapa corta La hemos cagado Lo único que me faltaba Hostia Joder Puto asco Vamos Písame Písame Johnny Písame Joder Písame 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 Vamos He perdido de vista Tizot Lo que debe ser bueno Digo yo Mierda La acabé A ver cuánto he perdido en este rato Tengo tirado ahí Vamos, que le puedo sacar un par de segundos Bueno, le he sacado cuatro Es que creo que hay etapa súper especial Eso no lo he dicho, pero cada rally Un rally sí y otro no Había etapa súper especial Ah, estoy en el segundo Quedó una etapa Esto es posible, chavales Esto es posible, queda la etapa súper especial Etapa nueve, súper especial Este era el circuito Vamos a reparar en Ropesarroto Y al lío, chavales Pero Contratizote encima Hay que ganarle Hay que ganarle Pero ya Qué manera más buena de acabar un Gameplay, macho Cómo molaban estas putas etapas De momento voy primero Tengo que sacar un segundo para ganar Vamos a ver Vamos a ver Un segundo cincuenta y cinco Está ahí, eh Está ahí Voy segundo Voy primero Me jodas, voy segundo No Toma el por culo, señores Se me rompe el sistema eléctrico He perdido Al final Me ha ganado el hijo de puta Por un segundo Joder Bueno, igual puedo haber pasado No Me quedaba dos segundos de pasar Que puto ascazo Pues nada No sabréis que rally es el siguiente Ahí lo veis, ¿no? Que acabo séptimo Y me tengo que joder Pues Lo que haré para el próximo gameplay Será Veréis en la etapa Super especial Cuando ya me lo consiga pasar Y ya veréis en el siguiente vídeo Con la entradilla y todo Esto ha sido todo Mala suerte por mi parte Y bueno Hoy ha sido un poquito manco Nos veremos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!